Luis Milla, ¿qué tal Luis? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes. Bueno, cómo ha cambiado todo, ¿no? Tanto en un equipo como en otro, pero evidentemente la preeminencia de Zinedine Zidane. Es la noticia, la recuperación de Isco para el partido de hoy, también la de Keylor Navas. De entrada, ¿qué te parece Luis, bueno, volver a contar con Zinedine Zidane para el banquillo del Real Madrid? Bueno, yo quiero decir que no es un partido normal, después de... yo creo que ha sido una sorpresa esta semana, ¿no? Sobre todo porque podías... Con Keylor Navas bajo palos, Odriozola, Banan, Ramos, Marcelo, con Modric, Kroos e Isco. Carepel, Karim Benzema del Real Celta de Vigo. La propuesta de Fran Escribá con Rubén en la puerta, con Kevin Vázquez del canterano que va a sustituir. Es el tercer entrenador que tiene el Celta esta temporada. Sí, no, cuando hay un... ...de Zidane y, bueno, las decisiones que ha tomado. Creo que vamos a ver otro Madrid, un Madrid posiblemente... Tres campeones, Isto, Bryce Méndez y Sofía Bufal y Maxi Gómez, que solo lleva un gol. La ausencia de Yago Aspas, importantísimo en este... Sí, la ha sido hoy en Chamartín, como hemos comentado, los partidos ante el Villarreal y ante el Huesca. Buen arranque el partido, suerte para el Real Madrid. El que recibe el balón es David Junca. Se ha roto ya, madre mía, se ha roto ya en el primer control, en el primer splint, en tan solo dos minutos de partido. David Junca con problemas musculares, parece que no va a poder seguir en el terreno. Calentar, vamos a ver esta. Con el balón colgado, Gareth Bale ha tocado el balón con la cabeza, lo recoge en esa zona de altura la defensa, porque es evidentemente un central hut. El balón colgado, el remate ha sido de Sergio Ramos, el balón que se pierde por encima de la portería. Marcelo, el control de Marcelo, el público que le aplaude. Vemos a Kevin Vázquez, el centro podría ser... Pues tiene gran calidad el centro que acaba. Se van a tener que aplicar mucho en defensa, creo que no van a subir demasiado, van a intentar buscar situaciones. Bien ahí, Odigozola, Marcelo, tocado para Isco, la media vuelta. Trancas y barrancas desde el suelo, pero rematando Isco, que levanta los aplausos, tanto él como Marcelo. Ahí vemos a Toni Kroos, Karim Benzema. En el control, se va a plantar dentro del área, vamos a ver qué hace Maxi, ha buscado la rosca. No acabó bien, lo por bien es esto, buen balón en diagonal para Marco Asensio. Se ofrece de nuevo a Marcelo Asensio para meter ese centro. Y que ahora están jugando. Sofian Bufal, conduciendo el balón para el cuadro gallego. Pateaba el cuero para Lobotka, le rebota. A recuperar ese balón, notea el horizonte para meter el centro. ¡Maxi, qué parada de Keylor! ¡Qué mano de Keylor, por favor! Tremendo, espectacular, Imperial, se agrandó el tico. ¡Qué gran remate de Maxi! El centro de Hood y la manopla espectacular. Odriozola jugando el Real Madrid. Estamos en el 17 de la primera parte. Es la Liga, la Liga Santander. Real Madrid 0, Celbo. Obotka entregando ese balón para Kevin Vázquez. Se le va un poquito el balón, que se va a perder. Ahí se nota, si fuera sido Junca, posiblemente se hubiera echado el balón largo. Hubiera metido un buen centro y ahí se nota que es un jugador. El cuero con Luka Modric para Odriozola. ¡Buen centro de primera! Era franco para Rubén, pero se fue al suelo. Hood, Ramos. Veamos el nivel de pases tanto de Luka Modric, que ha tocado más veces el balón. Y están prácticamente parejos. Existo, buscando el desequilibrio ante Marcelo. Aparece Toni Kroos. Tocó al jugador internacional por Dinamarca. Ahí tenéis a Bryce con esa rosca, que se va directamente fuera. Atención también para Courtois, reactivando también la competencia en la portería. Ojo a ese balón, a segundo palo no llega. Lo que pasa con el jugo, pero pendiente de lo que hace Odriozola, se le da la amplitud. Tiro de Toni Kroos, que no encuentra los tres palos, pero recuperando su olfato y una de sus armas. El disparo desde la larga distancia el alemán. Sí, sí. Además, una de las cosas es que comenzó de central, pero tiene que jugar unos minutos de lateral izquierdo. Y ahora al lateral derecho. Ojo a Bryce, que tiene buen disparo. No puede colgar el balón. Ahora sí. Y la chilena que intentaba Karim Benzema. ¡El disparo de Gareth Bale! De marco Asensio no ha podido llegar. Balón al larguero. Y hubo falta de Asensio sobre Kevin. El trayazo de Gareth Bale, que acomodó su pierna izquierda para el golpeo. Balón al larguero. El balón que no entra. Y en la segunda jugada, la llegada de Marco Asensio y la falta sobre Kevin. ¿Cómo esperó ahí Asensio para meter ese centro? Sí, Asensio ahí tiene... Y entregar ese balón para Sofian Bufal. Que comienza el caracoleo. Sensacional. Sofian Bufal con ese control. Llega a tocar Toni Tonada, aunque recibe el balón finalmente. Isco, seis minutos. Marcelo de nuevo filtrando el balón para Marco Asensio. Lo ha de casi en el minuto once del primer tiempo. Con este cero a cero. Partido vistoso que va de menos a más. La aparición de Kevin Vázquez que atropella ahí. Lobotka que persigue a Odriozola. Con buen reprise, con velocidad en la conducción. Aparece Ocayo Kuzu para buscarle las... Con el saque de esquina con Sofian Bufal. Oportunidad clarísima para el cuadro gallego. Bolo para despejar con el puño Keylor Navas que ha recibido un golpe. Bueno, grandísima parada y lo que supone la confianza de su entrenador. Creo que es un resisto que va a colgar el centro. Buscando a Maxi. Maxi atrás para Sofian Bufal. Realmente bien. Maxi me parece que es un delantero que hace el cinco de calidad. Kroos para meter ese balón. El remate de Ramos. Se le va demasiado a la derecha de Rubén. Buena oportunidad para el capitán del Real Madrid que lleva ya suma seis goles en la Liga Santander. Oportunidad muy clara de opciones y lo que necesitan los porteros es tener continuidad a tener partidos. Es un año difícil, cuidado. Gareth Bale. No puede llegar Karim Benzema. Y viene ahí incorporándose para tocar el balón en el centro del campo. Maxi Brais abriendo juego. Ahí complicado para Sergio Ramos con Gareth Bale. Otra vez protagonista para intentar meter el centro. Y con el pico del área le devuelve el balón al Galés para meter el cuero al Madrid. Y brillante Luka Madrid filtrando ese balón para Gareth Bale. La caída de Marco Asensio. No hay nada para Munuera. Estaba muy atento Munuera. Seguía la carrera. Vamos a verlo. Nosotros no vamos a ver. Para ver la incorporación de Piones Sisto por la izquierda. Sofían Bufali está por delante suya. Y también aparece Maxi. Y Piones Sisto. Pico del área. Le cierra el paso en el interior del área. Lobotka. Marcelo va a buscar portería. Rubén Paradón enviando ese balón a saque de esquina. Otro tiro de Marcelo que quiere ser protagonista en el partido de hoy. Que quizás... Tira ya para Madrid. Gary Bale en el desmarque. Roptera. La tiene Bale. La tiene Bale. La tiene Bale. La tiene Bale. Pero hay falta de Gary Bale sobre Kevin Vázquez. Y cartulina amarilla. Entendemos que ha soltado el brazo para impactar en el... Benzema. Benzema que se busca la vida dentro del área. Luka Modric no encuentra línea de pase. Qué bien se dice. Benzema en manda izquierda. Cambiando de posición Bale. Puede entrar en derecha-izquierda. Puede jugar. En el estadio del Camp Nou. Martínez Buñuera va a decretar el arranque de la segunda parte. Suerte para el Real Madrid. También para el Celta. Recepta primero Luka Modric. La disputa de nuevo el Croata. Que acaba de hacer tres recuperaciones en un Santiamenpa. Balón largo para Marcelo. Buen control del 12 del Real Madrid. Intenta el cambio de ritmo. El recorte. Se va Marcelo. Todavía Marcelo dentro del área. Balón atrás. Aparece Lebotka. Está cumpliendo... La verdad que está cumpliendo bien. El centro de Odriozola. Benzema. Ese rebote es córner. Vamos a ver en la toma de decisiones. De momento se lo está pensando. Balón atrás para Luka Modric. Modric con Isco. ¡Qué pase! Isco intentaba meter. Comenzó de lateral derecho. Está jugando de lateral izquierdo. Incluso llegó a jugar unos minutos de central. La faz es de Gareth Bale sobre Sofian Bufal. Fata clara del galés. Y aplicando eso otra vez el galés en situaciones sin balón. La conducción le persigue Lebotka. Sigue Modric. Otra buena intervención defensiva de Isco. En diagonal para Marcelo. Marcelo que intenta penetrar dentro del área. No, finalmente no puede. Pero coloca ese balón. La verdad que la ha gestionado. Vamos a ver esto. Isco. Benzema. Benzema en el tiro. Esa es la imagen. Vamos con el lanzamiento al primer palo. Ojo a Luka Modric. Gol. Gol. Lo da el árbitro. Se va a revisar en el bar. Como embolsó el balón desde la frontal del área. Luka Modric buscando provocar el caos. Haciendo botar el balón en el interior del área. No llega Rubén. Y el 1-0 para el Real Madrid. Ahí vemos el rechazo. El golpeo. La posición de Varane y de Sergio. El tanto por fuera. El área después de una pelota parada. Con balón para Isco. Era difícil controlar ese balón. Porque aparecía Ana Maxi. Acómodó el balón en Sofian Bufal. Bufal con el balón. El tiro. Ha llegado a tocar a un defensa. O incluso también Keylor Navas. Y el balón que acaba saliendo a saque de esquina. Siente donde tiene que venir Isco. Asensio para el golpeo. Sigue Asensio. Que bien ha dejado el balón para que Karim Benzema. Huele a gol y gol. 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 Olía a gol y es gol. Olía a gol y es gol de Isco. Gol. Del Real Madrid. Isco. Despedientado goleador. Le da la vuelta a su situación. Y el Real Madrid que se adelanta en el marcador. En el 62 del partido. Madrid 1. Marcó Isco. Certo a cero. Gol. La verdad que él busca el segundo del Real Madrid. El gol de la tranquilidad. Para apuntalar la primera victoria con el redebut de Zidane. El remate con la cabeza del juego por parte del Celta. Hjul Sager. Se lleva el balón mientras tanto Marcelo para meter ese centro. Y de menos a más el juego de ataque del Madrid. La pide Karim Benzema. Pero se la va a jugar Gareth Bale. Todavía Bale. Todavía Bale. Resbala. Anda por dentro. Pero se metió en la boca del lobo. Pero Hjul Sager recupera ese balón. Balón para Pion. Resisto al centro. Con Marcelo. Marcelo con Gareth Bale. El tiro. Balón al palo y adentro. Gol. 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 De Gareth Bale. Que suma su octavo gol en la Liga Santander. Dicen que el que la persigue la consigue. Lo estaba intentando todo el partido. Muchos se deben preguntar por qué no lo persiguió desde hace más partidos. Gareth Bale. Pero el Real Madrid sentencia el encuentro. En el 76. Control para disparar. Olía gol y acabó en gol. También esta acción. Madrid 2. Marcó Gareth Bale.